Con este decreto las EPS se ven obligadas a hacer un seguimiento a los pacientes para evitar posibles abusos. Una persona que está incapacitada tiene que ir cada dos meses a un examen de evaluación médica que le practica la EPS a esa persona para comprobar que continúa incapacitada, que no tiene otro empleo, por ejemplo, que no logró esa incapacidad a través de información falsa. No seguir el tratamiento del médico o no cumplir con las citas y terapias se considera como un abuso. Hay incapacidades de uno o dos días que las paga el empleador y en eso hay mucho abuso de la gente. Y de más de 540 días vuelven nuevamente la EPS. En lo que va corrido de este año se han pagado más de 474 mil millones de pesos en incapacidades.